Y hablemos ahora de los medios. ¿Aciertan con el tono los medios de comunicación a la hora de tratar estos asuntos tan complejos? No, a veces nos precipitamos. Hay una frase de García Márquez muy buena que es Primicia es el primero que lo cuenta bien. Entonces a veces damos informaciones equivocadas, después se caen un poco en el espectáculo y después compramos todo lo que nos dicen. Desde Rajoy hasta Hollande. Hollande dice bombardeos masivos sobre Raqqa. Vemos solo dos aviones que no sabemos hacia dónde van y ya compramos bombardeos masivos. Igual no son masivos. En todo caso, Hollande dice que hace bombardeos masivos. Entonces yo creo que los medios tenemos que tratar de aportar sensatez y no gasolina a este debate y tenemos que exigir a nuestros políticos que actúen con sensatez. Porque, por ejemplo, el primer día oíamos a todos decir que hay que defender la democracia, la libertad. ¿Qué democracia y libertad? Si nuestras empresas están nutriéndose de la explotación en países con petróleo barato, minerales estratégicos, coltan, que es fundamental para los móviles. Entonces, los principios estos que decimos defender son para aquí, son para nosotros. Y la escuela francesa laica es para los blancos. Tenemos que reconocer que no estamos haciendo las mismas cosas desde el principio. Estamos viendo qué tienen que hacer los países europeos, pero ¿qué tienen que hacer los países árabes? Ellos tienen el problema, como ha mostrado en el informe, la mayoría de los muertos son musulmanes. La mayoría de las personas que están luchando ahora contra el Daesh son musulmanes o son kurdos. Entonces, yo creo que tenemos que apoyarnos en ellos. Y todos los países del Golfo, por ejemplo, que están más mirando hacia Irán, porque para ellos su problema estratégico es Irán, hay que implicarles en esto. Si no están implicados es muy difícil. Resumiendo, publicabas un decalón. ¿Cuáles serían los puntos claves? Yo creo que, primero, no correr. Hay que pensar, cosa que se hace muy poco. Ver qué errores cometió Estados Unidos con el 11-S, la Patio Ordad, un montón de leyes que lo que hacen es perder libertad. No, lo que tenemos que hacer es cortar la economía, hacerles daño económicamente, tratar de luchar desde Internet mucho mejor, saber quiénes son los imanes radicales y dónde están las mezquitas radicales, y cerrarlas, dejar de componendas y decir a Arabia Saudí que está en este bando o está en el otro. No hay otro camino. Hay que llamarle un poquito al capítulo y decirle qué pasa aquí, ¿no? Claro, porque si no, estamos haciéndonos trampas constantemente. Es como una especie de política, espectáculo, todo es un gran teatro, simular qué hacemos. Y después vamos a los sitios y no preguntamos nunca. Vamos a Afganistán y no preguntamos a los afganos qué necesitan. Y bombardeamos su nombre. Ni siquiera ahora estamos preguntando a la policía, por ejemplo, o a los jueces o los fiscales, qué es lo que necesitan. Decidimos qué es lo que necesitan. Nos falta un poco de diálogo y, sobre todo, de inteligencia.